El amor me anda sondando y yo te quiero querés Agradezco mucho tu visita querida Giselle Para nosotros es un gran gusto encontrarte Sos muy talentosa, sos una persona muy virtuosa para bailar Y bueno, te vamos a presentar con un videito Con un videito de colores en el hospital Y empezamos a charlar Bueno, perfecto Muchas gracias por tu presencia Gracias a vos y a todo el equipo El amor me anda sondando y yo te quiero querés Parece que una vez la vida se durmió con las ganas En sombrecidas Cansada la ilusión Tal vez se apichonó Por los golpes y las heridas Pintó sobre el dolor La fe del corazón Ventilándose las heridas Pintó con tanto amor Que el sueño fue canción Y la lucha una melodía Jesús que insistió Suba allí desde al sol Para ver como todo cambia Le puso sin parar Siguió la claridad Con las fuerzas de toda el alma Una vez más Una vez más Dale siempre Una vez más Una vez más Una vez más Dale siempre Una vez más ¡Vaya! Una y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez Una y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez ¡Oy! 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 ¡Grandes los músicos, che! ¡Gracias! Se cuenta que sabes Cuenta la cerrazón Gris edizas Penebulosa Recuperó colores Creció, se reinventó Fue grisalidad Milagrosa Pinto sobre el dolor La fe del corazón Retomando su propia historia Soñó con tanto amor Que el sueño fue canción Y un gusano, una mariposa ¡Aya! Canción, vamos a aflojar La esperanza es buscar Con el corazón Una vez ¡Oy! La y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez Una y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez Una y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez Una y otra vez Otra vez y otra vez Otra vez y después otra vez Una y otra vez El amor me anda sondando y yo te quiero querer Bueno, y nos ha quedado este encuentro maravilloso Así le hemos presentado a la Giselle Bajaste la radio ya, ¿no? Sí, está un poquito... Bien, bien, Giselle Bueno, vos sos de Villa de las Rosas Si bien naciste por otros pagos, ¿no es cierto? ¿Sos ahora de acá? Sí, sí, soy oriunda de Chipoleti, de Río Negro Ah, sí, no lo sabía, qué lindo Vos sabés que tengo amigos allá que nos están viendo, de verdad Miren con lo que nos quedamos nosotros Bueno, gracias, Giselle Yo recién pensaba cuando preparaba desde allá todas las cosas Y estabas vos aquí esperando para compartir esta nota Si está esperándome esa morocha ahí en ese banco Para charlar conmigo Es porque algo bien tengo que haber hecho en la vida Estamos muy agradecidos Te lo agradezco en nombre de estos barrios Que vos estés aquí con tus aires, con tu magia Bueno, muchas gracias a vos, Churly También que yo esté acá Gracias a vos, tu música Todo lo que vos ponés, todo ese amor También es parte Si no, el tema de la danza con la música Va de par en par, ¿no? Siempre me acuerdo cuando armamos este trabajo Que lo abordamos hasta actoralmente Porque me parece que están conversando Por allá, Efra, por favor me chequeas Te decía que cuando abordamos este trabajo Lo abordamos actoralmente Hasta en la actitud No solo en el despliegue de la danza, ¿verdad? Sí, sí Incluso yo muchas veces digo Cuando me dicen, vos sos bailarina Yo me considero actriz Más actriz que bailarina Tengo ahí, y esto, sí Siempre desde lo actoral Desde qué queríamos contar ¿Te acordás que estuvimos trabajando varias semanas? De la actitud Claro, porque no es fácil O sea, a la gente de rehabilitación Ir a querer decirle algo Gente que está en esa situación O sea, cómo encaramos el lenguaje Para acompañar desde la canción Desde el baile, ¿no? Era como una situación de colapso Que luego se liberaba, ¿no? La actitud con la que armaste Sí, incluso cuando sucedió ahí en el espacio No sé si recordás ahí los chicos Las maestras, los niños Fue algo alucinante que surgió Algo hermoso, sí Se armó algo maravilloso Que creo que sería justo poder repetirlo, ¿no? Bueno, está con nosotros Y es el Castro Aquí, en Tras la sierra Lugar de almas Multimedio Sendo En el aire Bueno, con Giselle Castro Estamos compartiendo Y seguimos conociéndote Naciste en Chipoleti Provincia de Río Negro Sí, soy oriunda de Chipoleti Y bueno, después viví por muchos lugares Por eso lo que hablábamos también Que yo me considero del lugar que soy Ahora estoy en Villa de las Rosas ¡Qué lindo! Pero he vivido por muchos lugares ¡Qué lindo! Celebro esa libertad maravillosa Bonita, qué linda A ver, y contanos un poquito tu camino Para que te conozcamos Para que te conozcan todos Luego de Chipoleti Bien, después estuve varios años en Chascomús Provincia de Buenos Aires Ahí de los pagos de Alfonsín De la laguna de Chascomús Bueno Plena pampa Sí Y después estuve por La Plata Ahí que es ahí donde estudié Donde estudié danzas Y estudié teatro Así que ahí estuve gran parte de mi vida también Sos actriz recibida, ¿no? Soy actriz Hice la tecnicatura en actuación Pero el título dice actriz Estamos con una actriz ¡Qué honor! ¡Qué honor! Bueno, esta etapa en La Plata Provincia de Buenos Aires Sí, sí, sí Ahí estudiaste Habrá sido tu adolescencia Tu terciario Claro Ahí estuve en la escuela de danza Escuela de danzas clásicas de La Plata Que ahí hice la carrera de expresión corporal Yo soy docente de expresión corporal Y también hice la tecnicatura en actuación Eran dos escuelas diferentes Dos tecnicaturas diferentes La segunda en actuación Claro, en actuación Perfecto Porque yo veo que vos abordás Digamos, actualmente También haces talleres Se puede decir que haces docencia Sí, sí, soy docente No sé si conceptualmente está bien expresado Pero haces talleres Algunos los has dado aquí en Vida Dolores Ahí en mi casa En donde vos abordás de una manera muy constructiva La danza Porque veo que tonificás La libertad para bailar Con expresión corporal, ¿no? Y luego las dos cosas se unen y salen a volar ¿O me equivoco? Sí Yo le llamo expresión folclórica Exacto ¿Qué es expresión folclórica? Expresión folclórica Lo llamo así No es que yo lo inventé Sino que muchas personas que también se dedican a esto También lo llaman así Simplemente es Desde la expresión corporal Desde los recursos de la expresión corporal Los elementos La calidad de los movimientos Las velocidades Bueno, todo lo que enriquece al movimiento Desde ahí Desde el juego Desde lo lúdico Vamos hacia lo folclórico ¿Vos sabés cómo me alegra Que esto va a quedar documentado, grabado? Porque lo definís tan lindo Y me parece muy mágico y recomendable O sea, es como que a lo que nosotros tenemos ya naturalmente Digamos como camino a recoger Para aprender a bailar A eso vos le sumás un montón de movimientos más Un montón de posibilidades más Que se lo confieren la expresión corporal Sí, sí Y también esto La experiencia de cada uno El recorrido Esto que te digo Que he vivido en muchos lugares También están Los diferentes aires De los diferentes lugares También de donde he vivido También he vivido En el norte En Maimorá En Tilcara Humahuaca La zona de la quebrada Qué lindo Entonces uno se va tiniendo De todos esos paisajes Esas personas Esos colores Mira Y enseguida Yo me criaba ahí A media cuadra del río de los sauces ¿Viste? Como dice Con una vida muy de monte todavía Y como dice una canción Fue nomás como jugando Que aprendí a querer Supe andar entre los churquis La primera vez Mi primera vez Me gustaría que te llegues al río de los sauces Y bebas un poquito de agua De los sauces Para que no te vayas más de acá Porque te queremos Y te necesitamos Qué lindo que Después de haber recorrido todo eso Hayas elegido este lugar Villa de las Rosas Nosotros estamos bendecidos por eso Son muchas luces nuevas que vienen Como recién te lo expresaba Antes de que empezáramos a hablar Yo soy de esa gente Que tiende a creer Que las civilizaciones Que las culturas No chocan Sino que se funden Y yo creo que Esto que está pasando En Villa de las Rosas Como en tantos lugares Es un abrazo maravilloso Enriquecedor Que nos va a costar Algunas generaciones Pero que va a ser maravilloso Una de las cosas Por la que lamento ser mortal Es por no estar acá De acá poner a 150 años Cuando ya esté todo enriquecido Sumado Vos te lo imaginás Un poquito Va a ser divino A mí me parece Lo más lindo Esto del compartir Como compartí con vos Como con diferentes artistas O diferentes personas Del pueblo también ¿No? Siempre el otro tiene algo O la otra tiene algo para dar Y eso es lo que yo siempre fomento Ya sean las clases O los encuentros Como el encuentro con el otro Que siempre va a ser rico para vos Porque siempre el otro Va a tener algo que dar Claro Aparte el encuentro En el sentido literal Real e íntegro De la palabra Porque a veces Nos juntamos con alguien Y parece que nos encontramos Pero a lo mejor Un montón de ruido De nadería No sé si te pasa a vos Que a lo mejor Te cruzas con alguien Intercambias un par de palabras Si ya nos vamos a ver Esas promesas históricas Nos tenemos que juntar Seguimos un poquito más allá El otro más allá Y no se acuerdan más de nada Pero cuando uno vivencia Un taller con vos Un encuentro con vos Yo creo que lo que se vive Es a otro nivel La experiencia No solo mental ¿No? Sí Sensitivo Sí Como que Empiezan a atravesarnos Cositas ¿No? Nos atraviesan Emociones Imágenes ¿No? Claro que van enriqueciendo Todo eso El otro día hablábamos De ese carácter ritual Del arte En la cultura precolombina Lo hablábamos con Dolores Mendieta ¿No? Que bueno Que ahora digamos Que es un poquito Como que se ha perdido Y yo sé que vos sos Una guerrera de todo eso ¿No? De defender De rescatar El ritual del arte Sí Sí Totalmente Totalmente que sí Incluso esto En donde estamos Esto que decís vos Del río de los sauces Este valle hermoso ¿No? Siempre El otro día Hicimos clases En el río Bueno Con toda la cuestión De la pandemia Y eso Nos fuimos al río A bailar ¡Qué maravilla! Al aire libre Sí Ahí en Nono Estuvimos ahí En un lugar hermoso Y bueno Y justamente esto Como conectarnos Con la tierra Con el agua Con las piedras Con la arena Con la naturaleza Y ahí estábamos Con nuestros pañuelos Mojados Bailando Un par de zambas ¿Alguna tuya? ¿Alguna del José Luis Aguirre? Qué maravilla Qué vivencia hermosa Escuchen Escuchen por favor Todo lo que tenemos Para compartir Con Giselle Castro Yo simplemente Para seguir charlando Con ella Para seguir Asomándome A su esencia Y a través De esta pantalla Que todos Un poquito Podemos conocerla Giselle Para poder Seguir Disfrutando Y o soportando Esta charlita Me voy a acordar De algo Del Fito Paes La eternidad del mundo Nunca pudo Ni nunca Podrá Arrebatar La sensualidad Muchas gracias Giselle Seguimos La sensualidad Seguimos charlando Con Giselle Castro Nos están viendo Por Canal 9 Semdo TV Por Canal 10 Super Canal Por Cable Por el Canal 13 De Villa de las Rosas Por Prensa Semdo En Youtube Y también Por el Facebook De Semdo Muchísimas gracias Bueno Giselle Este ha sido El primer encuentro También algo Que charlamos Te digo en serio Es el primero Porque queremos seguir Lo mismo Le vamos a proponer El amigo Ricardo Di Mario Que ya está con nosotros Hay proyectos Tras las sierras Lugar de Almas Es algo Que se entramó Mucho más De lo que esperábamos Se sigue sumando Mucha gente Queremos Armar un núcleo Artístico Armar eventos Y bueno Por supuesto Tenerte ahí Con todos tus sueños Con toda tu virtud Bueno Muchas gracias Yo la verdad Que me siento Súper bendecida Y agradecida Por todo esto Este regalo ¿No? Bueno Mira Si hay un aplauso Para vos Creo que no te vas a poner A negar A bailar algo ¿Eh? Bueno Tenemos un aplauso Para que baile Bueno Y por último Contame Sueños Proyectos ¿Qué ves? ¿Qué anhelas? ¿Qué te ilumina? ¿Qué te conmueve? ¿Te moviliza? Bueno ¿Cuántas preguntas? ¿Qué para adelante? ¿No? Sí Sí Todo lo que me conmueve Es lo Esto que Cuando te veo cantar Cuando veo Alguien que canta Con el corazón Con el alma O que baila O que actúa Con el alma Eso es lo que me enamora A mí Y entonces Los proyectos Que tengo Es Bueno Seguir adelante Con el arte Y seguir adelante Con Ya sea en espectáculos O bueno Seguir dando clases ¿No? Pero siempre Desde 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 esa emoción Así Desde lo sencillito Desde lo Desde lo lúdico Desde el juego Qué maravilla Bueno Mira Te cuento que Bueno Sabías que hace un tiempito Yo di un taller Muy lindo Con los adultos mayores En Villa de las Rosas De los cuales quedó Una zamba Para Villa de las Rosas Que se llama Flor de Pueblo Fue una maravilla Porque siempre Trabajar con los adultos mayores Es mucho más Lo que Lo que uno recibe Que lo que uno puede dar ¿No? Este Y bueno Asomarse un poquito A esa cultura De Villa de las Rosas Que se fundó Con aquel Rancho serrano Hace como 300 años Que fue un tiempo Al principio Digamos De poco Recurso De sustento Se manejaba mucho El trueque Se prestaban Hasta el hueso Le decían El toma gusto Para compartirlo En el caldo Eran tiempos En los que Todo no empezó Digamos Acá en este Presente floreciente Que tiene que ver Con el turismo Estuvo también El tabaco Se fue el tabaco Que es Otra coyuntura fuerte Y de colapso Y de desintegración familiar Que mucha gente Por falta De camino Tuvo que irse Sobre eso Escribimos Una obra de teatro Y te digo Todo esto Para mandar Un saludo grande A Villa de las Rosas Para decirles Que les estamos Debiendo esta zambita Flor de Pueblo Con video y todo Y que ahora Que le tenemos A la Giselle Con nosotros Te vamos a pedir Que seas puente Para que nosotros Lleguemos a cristalizar Ese video tan lindo Flor de Pueblo Con zamba y todo Me encantaría Muchas gracias Bueno Bueno Giselle Muchas gracias ¿No va a bailar una zambita? Si, como no Mira Yo acá Creo que debo tener Una zamba De José Luis Aguirre Ajá Aquí le mandamos Un gran saludo José Luis Aguirre Se comunicó Para valorar Lo mismo Así en el mismo tono Que yo lo hago Y agradecer Este milagro Del multimedia Para que nosotros La gente Que amamos la cultura La atesoramos La tenemos como una reina La tratamos de embellecer De mejorar Para nosotros Es muy importante Eso El saludo Para José Luis Aguirre Que también se ha adherido A esto Y que en poquitos días Va a estar sumándose También la presencia Ahora que estás vos Me recuerda Todo eso ¿No? Que a veces Estamos peleando Aquí en nuestro lugar Por ese viejo De que nadie es profeta En su tierra Mirá vos quiénes El José Luis Aguirre También quiero Mencionar y saludar A alguien que está Con nosotros Que es A Mariela Tulian Marielita Para vos Un beso enorme Muchas gracias Por tu abrazo En esto Es Curaca Comechingón Y bueno Ella también Va a estar charlándonos A nosotros Porque tenemos Que saber También nuestra historia No solo La que pasó Después de que Llegaron los barcos Si no toda esa historia Previa ¿No? ¿Te parece bailar Una zambita Del José Luis Aguirre Para la despedida? Sí, sí Cómo no Bueno También he compartido Ahí escenario Con José Luis Claro Claro Por supuesto Bueno Bueno Y estamos en este Tiempito de fin de año ¿Vos querés dejar Algún saludo? Sí Bueno Quiero dejar saludos Pero bueno Primero a mi familia Que siempre está ahí Apoyando Y bueno Vos sabés esto De los artistas Siempre hay Fundamental La familia Así que bueno Un saludo para la familia Y para bueno Los amigos Y toda la gente del pueblo Y ustedes también Muchas gracias Giselle A ver Fíjate si podés poner Esa zambita Debe estar por el final Del dial No, no Por el otro lado Ahí Ahí es Ahí A ver Un poquito más Ahí está Te subo el volumen Y que el sol Siga siendo vida La lluvia y el viento La luna también Y que siga pasando el río Puro y cantarino Como en la niñez Y que siga pasando el río Puro y cantarino Como en la niñez Y que nunca Nos falte tiempo Pa' con unos mates Sentarse a charlar O solitos rumbear La huella Y oír el silencio Allá en el mollar O solitos rumbear La huella Y oír el silencio Allá en el mollar Que bonito es vivir acá A tu lado en las sierras Amasando el pan Trabajando la tierra Criando el amor Los abuelos supieron Montes libertad Que no vaya este mundo a cambiar Demasiado en lo que se nos fue No vengamos más a desmontar Que aprendamos a cuidar Y a querer Querer creerte Madre tierra De una vez El dormido corazón De la humanidad De la humanidad Y haga verdecer Cada lluvio color Alimento Sabia medicina Milagroso ser Cada lluvio color Alimento Sabia medicina Milagroso ser A tarde A tarde se braman Las chicharras Del último rayo La piedra es portal Que abre magia Si deja en la mar Agüita pa' todos Cruz de manantial Que abre magia Si deja en la mar Agüita pa' todos Cruz de manantial Que bonito es vivir acá A tu lado en la sierra Amasando el pan Trabajando la tierra Friando el amor Los abuelos supieron Montes libertad Que no vaya este mundo a cambiar Demasiado en lo que se nos fue No vengamos más a desmontar Que aprendamos a cuidar y a querer Que dejarte Madre tierra De una vez El dormido corazón De la humanidad Que dejarte Madre tierra De una vez El dormido corazón De la humanidad El amor me anda sondando Y yo te quiero Todo querer Todo querer Todo querer Gracias.